Vamos a hablar con el Doc Stoll, ¿les parece? Sí, ya. ¿Todos tienen su poción de torta? Sí, mira, qué rico. Bueno, ahí está, ¿eh? El Doc Stoll. Buen día, Doc. Buen música. Muy buen día, Ariel. Y todos, ¿cómo les va? Estamos muy bien, Doc. Acá ya desayunando con una pequeña torta. Todo lo que vos nos aconsejaste. Bastante crema, dulce de leche. Así que está todo bien. Pero, con todo respeto, si no me llegó nada cuando estaba a pocos kilómetros, dudo que a 10.000 kilómetros me llegue una porción, ¿eh? A veces la distancia hace milagros, Doc. Así que a no perder la confianza. Está muy empilchado, Doc. ¿Y para dónde va? Está iluminado. Para ustedes nada más. Ahora termina esto, me saco todo y salgo a caminar en remera. Ah, muy bien. Linda temperatura, agradable el clima. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, bueno. A un mes del verano, amanece temprano, oscurece tarde, 20 y pico de grados, y mucha conciencia sobre pandemia, a pesar de que hay un control notable, distribución de vacunas extremo. La gente, algunos con alguna razón, se han irritado porque se vacunaba animales en un zoológico contra el coronavirus. Pero el grado de diseminación de infección es muy bajo, muy, muy bajo, y es notable en cualquier lugar al que entres para venta de alimentos, comercio, farmacia, te están recordando permanentemente por los parlantes sobre la pandemia y los cuidados que hay que tener. Permanentemente. Hay mucha conciencia sobre el problema. Bueno, muy bien, Doc. Nos vamos a meter un poquito en la actualidad. El objetivo de quebrar la cadena de contagios con estos confinamientos, ¿pensás que sirve o no? Definitivamente sirve. El problema quizás es cuando lo usás como último recurso, con un grado de diseminación muy grande. Si no estás testeando lo suficiente y no tenés capacidad para dar vacunas en una gran escala, bueno, lo único que te queda cuando hay gran diseminación de virus es esto, el cierre estricto. No me imagino que nueve días sean suficientes. Con vos, acá hemos contado la historia de Israel, cuando en enero tenían la diseminación de virus igual que la nuestra, cerraron un mes, pero al mismo tiempo testeaban mucho y dieron una de las vacunaciones más rápidas en mayor escala de todo el planeta. Entonces tenés que acompañar al aislamiento de otras medidas. Nueve días no va a ser suficiente. Es razonable haberlo hecho. Sabés que en el sistema público y privado ahora el sistema salud realmente está con mucha atención. La máxima que ha tenido en el público, algunas personas han tenido dificultad en encontrar cama. Entonces, esta medida es razonable. Es la que había que tomar, aunque la gente, por supuesto, esté agotada y lo económico se resienta aún más. Bien, Doc. Y esto, hoy escuchábamos que tal vez sea un modo operándum, es decir, nueve días de parate, volver doce días a una especie de normalidad, volver a parar nueve días. Esto de parates intermitentes, ¿es algo que se utiliza? No, eso es que escuché eso. Me parece que es una creatividad nuestra que puede ser genial y fabulosa. No la escuché en otro lugar. Ese caso de Israel que te contaba fue cuatro semanas estrictos. Nueva Zelanda, al principio, fueron siete semanas. El Reino Unido, después de las vacaciones de verano pasadas, en agosto, que tuvieron un gran rebrote, cierre muy prolongado, hasta que con la gran vacunación lograron control, no he escuchado de intermitencias que sean efectivas. Mirá, Ariel, el foco tiene que estar en conseguir las vacunas. Sí, para fin de mayo, probablemente no suceda, pero ¿te acordás que el plan era que tendríamos seis millones? Sí. Un millón de Sputnik, casi un millón de COVAX, de AstraZeneca, y cuatro millones de AstraZeneca de esa partida que habíamos producido en la Argentina, se tenía que completar en México, y que ahora la ministra de Salud y Cecilia Nicolini fueron personalmente a negociar en México, a confirmar el envío. Si tuviéramos esos seis millones, y los seis millones se aplican en unos 20 días, 20 días, ahí te aseguro que eso tendría un impacto en frenar la diseminación del virus. O sea que, más allá de la técnica de aislamiento y restricciones que se aplique, en que me parece mejor hacerlo absoluto, un impacto continuo, solamente porque no he escuchado de otra alternativa efectiva en el mundo, pero la clave va a estar en conseguir vacunas y darlas rápidamente. No hay duda en eso. Y el mundo va en ese camino. Nos viene bien que hay otros países que tengan tanto éxito. ¿Por qué? Porque son más vacunas para nosotros. La India está empezando a fabricar, ¿y va a fabricar cuál? Sputnik. Y supuestamente en Brasil, que lo anunciamos hace muchísimo, una compañía Unión Química empezaría a hacer Sputnik. Y también es importante que la Sputnik se fabrique en escala, no solo porque la necesitamos en la Argentina y hay muchas segundas dosis pendientes, sino para que la prueben en la agenda europea. Acuérdate que no se puede entrar ahora a Europa con Sputnik. Sí con Sinopharm, pero no con Sputnik. Ahora, si la Sputnik empieza a desplegarse más masivamente, quizás la autoridad regulatoria europea la apruebe y pase a entrar en el pasaporte de vacunas mundial. Bien, Doc. ¿Por qué esta segunda ola está afectando a los más jóvenes? ¿Simplemente porque no están vacunados? ¿O hay otras explicaciones? No, la principal es esa. Ahí tenés el efecto de la vacuna. Los más grandes están protegidos por la vacuna. ¿Se puede infectar a alguien con dos dosis o con una dosis? Puede ser, pero muy poco probable. Un trabajo útil que muy, muy valioso que se publicó en estos días recientemente es las personas que ya tuvieron COVID con una sola dosis, lo hicieron para Pfizer, pero probablemente aplica a todas las vacunas, con una sola dosis de Pfizer, el que ya tuvo COVID tiene más anticuerpos, más defensas que el que tenga dos dosis de Pfizer y no haya tenido la infección antes. Así que ahí tenés lo que es la eficacia. Entonces, mucha gente de más de 50 años, sobre todo de más de 60, defendidos por la vacunación, el virus se desplaza hacia los más jóvenes. Y los más jóvenes, además, como alguna vez contamos, tardan más en consultar. Eso hace que por ahí la aversión sea más severa una vez que llegan a consultar a un centro médico. Porque se retrasan en la consulta, porque se saben con mejores defensas, porque tienen esta noción de que la mayoría no se enferma severamente. Esa es la explicación. Una explicación simplemente práctica. Bien, Doc. Ocho de cada diez recuperados tienen secuelas neurológicas o psicológicas. Primero, ¿es lo mismo neurológicas o psicológicas? ¿No hay una diferencia? Exacto, no, hay una diferencia. Es interesante lo que preguntás, porque la neurología nació de la psiquiatría, porque, por ejemplo, la certificación de especialista en Estados Unidos, la que yo tengo, en un diploma dice, certificado por el Consejo Norteamericano de Psiquiatría y Neurología. Entonces, van de la mano de cierta forma, pero es distinto. Las consecuencias que llamamos mentales, psicológicas, psiquiátricas, son el problema del sueño, de la ansiedad, angustia, depresión. En eso hay una fuerte carga en este momento, en el mundo en general, y mucho más en países como los nuestros, que no salen de la pandemia. Ahora, neurológico ya es más, objetivamente, daño en alguna parte del cerebro. Lo del olfato lo conoce bien la gente, sobre todo los jóvenes, lo han notado más, la pérdida del olfato, la alteración del gusto, junto con la pérdida del olfato. También, la famosa niebla cerebral, es una dificultad de concentración, de atención, de memoria. Y después, ya se pueden afectar los músculos, se pueden inflamar los nervios, eso deja debilidad en los brazos y en las piernas, puede haber compulsiones, se forman coágulos. Se ha visto que este virus tiende a formar coágulos, que cuando suben al cerebro, tapan o las venas, o las arterias del cerebro, y eso produce distintas formas de ACV. Entonces, ahí tenés la parte neurológica, más directamente el daño del cerebro, la parte que llamamos mental, lo que trata más el psicólogo y la psiquiatría, que va desde la angustia, los miedos, hasta el pánico o la depresión. Bien, Doc, vos nombraste recién el trastorno del sueño. ¿Dormir bien es importante para el ser humano? Porque mucha gente, ya hace más de un año y pico, que descansa muy mal. Y está esta idea, siempre estuvo, no, 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 yo soy de los que puede dormir poco, y durmiendo poco estoy bien, y bueno, el día dura más, pero no es así. La realidad es que, aunque se sienta bien, una persona que duerme menos de lo necesario, no está bien cognitivamente. Hay infinidad de estudios que lo muestran. Se ha evaluado, por ejemplo, a cirujanos, operando a la tarde o a la noche, y a la mañana. Los resultados son consistentemente mejores en la mañana. Es más, una cirugía de emergencia inesperada, a la mañana, no programada, tiene mejores resultados, que una cirugía programada, que se haga a las 5 de la tarde, o 6 de la tarde. Hay libros de negocios que dicen, si usted tiene ese empresario o emprendedor, no tome decisiones después de las 3 de la tarde, va a tender a equivocarse. Evaluaciones de jueces, dando penas, sentencias, cambia muchísimo, las sentencias que dan en las primeras horas de la mañana, con respecto al resto del día. La respuesta concreta, hay que dormir entre 6 y 8 horas. Menos de 6 horas, y estos son estudios en más de 100.000 personas, en más de 20 países. Menos de 6 horas por día, menor expectativa de vida, Ariel. O sea, mayor enfermedad cardiovascular. Y cuidado, más de 9 horas por día, también aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, que hay un rango, una ventana que es la óptima. Ideal, entre 6 y 8 horas. Si esta, que es la pregunta típica, y más que culturalmente, en muchas provincias de nuestro país, se usa, es preferible evitarla, y como muchos, que sean 30 minutos, 40 minutos. No más de eso, sabemos que hay provincias en que la gente se pone pijama, se va a dormir, y se acuesta, y corta el día realmente en dos partes. Pero el sueño, bueno, se ha usado como tortura, ¿no? En muchos casos, y sabemos que a partir de 2, 3 días sin dormir, el cuerpo puede tener convulsiones, o incluso llegar a la muerte. Hay una enfermedad en una familia genética, en que pierden la capacidad de dormir. Se identificó en Italia, son personas que mueren a los 40 años, empiezan a dejar de dormir, cada vez menos, cada vez menos, hasta que no duermen nada, y entran en un estado de especie de coma y muerte. Se llama el insomnio familiar fatal. Una cosa muy rara, por suerte, pero solamente para destacar lo importante, que es dormir bien. Doki, la pregunta obligada es cuando, por la pandemia, con tanto, llamémoslo estrés, o incertidumbre, hay gente que no logra dormir. Entonces, ¿es causa para consultar al médico, o al psicólogo, o al psicólogo, lo que sea, cuando agotaste, que te tomás el té de tilo, que no comes pesado, que no mirás las pantallas antes de ir a dormir, y así todo, te dice la gente, no duermo, me acuesto, y a la una de la mañana me desvelo, y a otra cosa mariposa. Hay que consultar al médico, entonces, ¿es causa para ir? Exacto, exactamente, ¿por qué? Porque hay causas de no dormir, que son naturales, que se acentúan en una pandemia, obviamente, pero a partir de los 25 años, ya empieza a disminuir la capacidad para dormir, muy temprano en la vida, ese dormir profundo, de los chicos adolescentes, de 18, 20 años, enseguida, a los 25, 30, empieza a disminuir esa capacidad, y cada vez dormimos menos. Vas a encontrar a alguien de 60, 70, o 80, que duerma perfecto, pero es excepcional, entonces, las medidas usuales, que la cama, el colchón, estén en buen estado, que el cuarto esté oscuro, vos lo dijiste muy bien, no solamente no comer pesado, comer temprano, comer poco, no cafeína, café, bebidas gaseosas, cuidado, la pantalla, todo lo que vos dijiste, no hacer ejercicio tarde en el día, estar relajado, después técnicas de relajación, y no estoy hablando de hacerte un experto en estas técnicas, solamente cinco minutos, cerrando los ojos, concentrado en la respiración, el aire que entra y sale, eso hace una diferencia, si lo haces como una rutina. Ahora, vos has hecho todo eso, no funciona, seguís sin dormir, absolutamente hay que consultar, y un mensaje para la gente, que no tengan miedo a tomar medicación, si un profesional indica medicación, no hay tal cosa como adicción, dependencia, tolerancia, y que les va a hacer mal, y les va a hacer perder la memoria, no hay tal cosa, una medicación para dormir, bien indicada, siempre va a ser muy superior el efecto positivo, que cualquier efecto colateral, que además, insisto, yo como médico, hace 40 años receto estos medicamentos, es excepcional, que alguien pudiera tener un problema, tomando una medicación, bien indicada para dormir. Bueno, eso es una gran aclaración, Doc, porque hay gente, viste, que va de un extremo al otro, jamás tomé nada para dormir, y defienden eso a muerte, y no duermen, pero bueno, por no tomar nada, y si el médico te está diciendo, lo importante es descansar, así que bueno, consultar al médico, sobre todo, y que juntos decidirán lo mejor. Doc, ¿estás escuchando esto, el estrés del cuidador? Sí, y te lo contesto, pero ahí dijiste un consejo de los más valiosos que hay, mucha gente tiene esta actitud de ser reacio a tomar medicación, de ninguna forma, hay que entender que claro, a los 20 años es muy raro, aunque tenemos chicos que tienen que estar medicados por distintas razones, a los 30, a los 40, a partir de los 50 años, ya sea para proteger las arterias, o por la razón que sea, lo usual es que las personas tengan que tomar alguna medicación, y eso es lo que permite cumplir 80, 90 o 100 años en buen estado, vos podés tener un estado físico fantástico, vos podés hacer ejercicio todos los días, pero si te tocó tener hipertensión, o diabetes, o colesterol, vas a tener infarto, y así ha pasado hasta hace pocos años, ahora que entendemos mejor la salud arterial, y cómo prolongar la vida, queda claro que la mayor parte de la gente, la gente probablemente es candidata, a tomar algo que mantenga joven en las arterias, acuérdate que lo que se ve por afuera, no son las arterias, es el cuerpo que puede estar en excelente estado, a una unidad avanzada, y por adentro, la nutrición mala, o el colesterol, o la presión está haciendo daño, tu pregunta del cuidado del cuidador, el estrés del cuidador, claro que sí Ariel, es fundamental, en muchas personas, y sobre todo con el paso de los años, alguien puede en una pareja, tener una enfermedad, y su compañero, el marido, la mujer, tener que cuidarlos, y eso produce una enorme carga anímica, emocional, y de hecho hay libros, y mucho escrito sobre lo que se llama, el cuidado del cuidador, y además hay culpas, porque si, hablemos del Alzheimer, por ejemplo, que es algo común, o de una hemiplegia, una CV, que puede ocurrir en una persona joven, su pareja, puede sentirse mal, si no está todo el tiempo pendiente, y no dedica todo su tiempo a cuidarlo, bueno, ahí está el capítulo, que vos nombrás, es el cuidado del cuidador, hay que tomar segmentos libres, hay que tener un tiempo para uno mismo, y cuidarse, si no esa persona, va a terminar enferma, en el cuerpo, o en la mente. bien, doc, súper claro, entonces, esto también es importante, con todo el sistema de salud, ¿no? Cuidar a los enfermeros, médicos, y demás, que tengan los tiempos de descanso, etcétera, porque si no, explota todo. Nunca quedó tan claro, como en esta pandemia, que la gente se agota, se estresa, el estrés postraumático, el agotamiento físico, concreto, lo que hablabas del sueño, hace un rato, y yo lo recuerdo, cuando muy joven hice la residencia, acá exigían 120 horas de trabajo por semana, o sea que, esencialmente dormíamos un día en el hospital, un día en casa, un día en el hospital, un día en casa, y el día del hospital, obviamente no era dormir, estábamos despiertos toda la noche, y así era como, estábamos obviamente agotados, y nuestros resultados, eran malos, cuando no estás tan agotado, yo me acuerdo, escribir, dormirme escribiendo una historia clínica, dormirme auscultando a un paciente, o te despertaban en el medio de la noche, esa hora que podías dormir, y tenías que dar una indicación, quizás importante, telefónica, no hay duda, no hay duda que está todo unido, el descanso, y que en el sistema de salud, enfermería, médicos, es como lo de la aviación, ¿no? Todo el mundo sabe, que se pasa la hora, del sueño, o del descanso, de una tripulación, y quizás ese avión se atrase, porque tienen que cambiar, toda la tripulación completa, es muy estricto, el horario, para optimizar, ¿por qué? Porque se sabe el riesgo que se corre, en la aviación, si la tripulación está cansada, bueno, en la medicina, y en otras disciplinas, pasa lo mismo, exactamente lo mismo, y se tendría que tener el mismo cuidado. Bien, Doc, y para cerrar, te pregunto, la vitamina D, se está hablando que, que está buena, o que previene el COVID, o que ayuda a las vías respiratorias, ¿es cierto, o habladurías nomás, por ahora? No, es la única, que voy a tener un doble estándar, porque si me hubieras nombrado, y no voy a nombrar ningún remedio, que hay muchos populares en la Argentina, que se han dado, y la gente toma, y no hay evidencia, de que sean efectivos, pero, hay muchísimos remedios, de los que se han hablado, que no tienen efectividad, y ahí sí, siempre he dicho, no tomarlos, porque cuando hablas de un remedio, de una medicación, puede tener efectos colaterales, la vitamina D, no tiene ningún riesgo, es algo que está naturalmente, en muchos alimentos, como vos sabés bien, y hay alguna evidencia, nada contundente, pero hay evidencia, de observación, de que las personas, con mayor nivel de vitamina D, en la sangre, tenían un COVID más leve, distintos estudios, de distintos lugares, que mostraron cosas similares, ninguno en forma contundente, pero dado que es una vitamina, y es algo absolutamente inocuo, yo recomendaría, o el sol, o los alimentos, con más vitamina D, o quizás algún suplemento, con vitamina D, en estas épocas de pandemia, por lo menos, por ahora, eso resulta prudente hacerlo, aunque no haya evidencia, contundente, de una efectividad, contra el COVID-19, y que la gente, no haga, otras cosas, se han hablado de buches, y tomar tés, mezclados con ciertas sustancias, y como dije antes, medicamentos, que no tienen prueba de eficacia, eso no hay que hacerlo, si fuera efectivo, lo sabríamos, inmediatamente, en todo el planeta. Perfecto, Doc, es importante, una caminata, que te pegue el sol, en el cuerpo, como para fijar, las vitaminas D, tres caminatas, te diría, porque lo digo como exagerando, que no solo por el sol, en el cuerpo, sino el ejercicio, el ejercicio, no es opcional, si vos querés tener una vida larga, y con buena calidad de vida, pues ahí están mezclando las dos cosas, esa caminata, el aire libre, por el sol, por la vitamina D, lo decías vos, pero yo agrego el hecho de hacer ejercicio, y caminar es un muy buen ejercicio, indispensable, para tener un cerebro sano. Bien, la vitamina D, y ya te largamos, Doc, así vas a disfrutar de tu día, la vitamina D, cada vez más ves gente, a mi vieja, o algún amigo ya, que está más grande, que le dan una pastillita de vitamina D, puede ser, para evitar tanto la exposición al sol, que tiene los problemas por la piel, el cáncer, etcétera. Sí, pero te diría que es porque con la edad, la gente sale menos, ese es un hecho concreto y práctico, las personas de más edad, están menos tiempo al aire libre, y más tiempo encerradas, por eso, le suplementan con vitamina D, y para las funciones que tiene con el calcio, los huesos, que de nuevo, a los 20, 30 años, estás expuesto al sol mucho más frecuentemente, tus huesos están fuertes, sólidos, sin problemas, sin osteoporosis, entonces, con la edad, menos exposición al sol, más debilidad ósea, bueno, por eso se dan suplementos en personas mayores. Bueno, perfecto, Doc, gracias por tu tiempo, súper claro, y la semana próxima volvemos a hablar, disfrutá junto a tu familia, de este lindo día allá en Nueva York. Gracias, ayer, y saludos a todos ahí. Saludos, chau, Doc, buen día. Muy bien, ahí estuvo el doctor, súper claro todo como siempre, así que, linda charla. una yapicia,